¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo está el creador digital honorario? Un privilegio, así. Aquí aterrizando, aterrizando y a la que sigue. Eso, qué bueno, qué bueno. Ahorita que estaba viendo la liga, me sentí que estaba entrando a una zona segura. Porque no sé si fijaron que diga, Stream ya lo hice, 2X de MZ, dije ya la hicimos, estamos en zona segura. Ah, ya, porque el, sí, claro, la liga. Espero que eso no nos haga que alguien entre también a hacerse un bombi o algo así, pero sí. Exacto. Bueno, pues ya ni modo, algo tendría que darle esa chispa, ¿no? Así es, así es. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Muy bien, muy gracias. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estamos? Aquí, presentes. Excelente, excelente. Iván, este, Manuel, bueno, Manuel ya es un viejo conocido acá, director de los Lapsoles, pero cuéntanos, Iván, preséntate, por favor, con nuestro auditorio. Ahora sí que, ¿cómo te involucras? Ya nos compartieron por ahí tu semblanza de qué fue lo que ocurrió y has tenido un camino interesante. ¿Cómo llega todo esto a desembocar en la Ley de Support Libre en Sonora? Bueno, fue un esfuerzo de algunos meses. Bueno, antes que nada, pues agradecerles que me hayan permitido participar con ustedes. Fue un esfuerzo de, yo creo que de unos cuatro o cinco meses, que empezó participando en, más que nada, en la cumbre de contribuciones de código libre, de open source, el course. Haciendo esfuerzo ahí con el maestro Jaro, pero bueno, me encantó mucho la cumbre esa, hubo participaciones muy interesantes y de ahí me nació la inquietud de ver cómo se trabajó ahí en Zacatecas y ver si había algún laboratorio aquí en Sonora o en Hermosillo. Y pues para sorpresa que no hay nada. Y tampoco no había, no hay de este ley de software libre. Entonces, ahí es donde me empiezo a empapar un poco de, pues, conocer cuáles oficios que ha llegado a Zacatecas con la ley y con LabSol. LabSol está desde antes de la ley y ya había tenido muchos beneficios interesantes. Entonces, pues, la ley yo creo que le dio un impulso muy fuerte desde el 2013 a la fecha y viendo las cosas que, los beneficios que trae, me puse a hacer esfuerzos por tratar de gestionar aquí con contactos de la parte legislativa para ver si había manera. Y sí, este, este, me tocó suerte de encontrar este, gente que me ayudara a de este articular toda la cuestión legal y la cuestión de poder convencer y explicar los beneficios que puede traer a la, al Estado, el software libre. Entonces, este, sí, fue una, estar, invertirle, este, varias horas y días a este, a eso, a ese fin, ¿no? Y gracias a Dios se presentó el 2 de marzo y ahí estuve presente y desde, pues, hasta ahorita ha estado muy bien aceptada y desde, los contactos que he tenido, este, he visto muy positivo todo esto. ¿No está aprobada, Iván? No, están emisiones ahorita en puntos constitucionales, en gobernación y puntos constitucionales y va a entrar también al, al, al de este, la comisión de ciencia y tecnología de la, del Estado, ¿no? Es un grupo de diputados ahí para después ver en la mesa de análisis y que se promulgue aproximadamente alrededor de dos meses, es lo que me dicen. También, eh, esperamos que sí, esperemos que sí avance y tenemos ya, este, gente que nos está apoyando, incluyendo el maestro Aro, que, este. Está muy basada, la, esta, esta propuesta en lo que se hizo en Zacatecas. Sí, este, no está calcada al 100%, porque, pues, obviamente son, es otro Estado, son otras, este, los escenarios, pero, este, fue determinante la forma como nosotros nos apoyamos en, en la ley vigente del 2013 ahí, junto con el asesor, este, vimos cómo, este, podíamos adaptarla, pero definitivamente los beneficios y los datos que, que ha arrojado LabSol a partir del 2013 fue la, es la justificación de motivos enteramente, ahí está, en, en, de este, en la, en la iniciativa, ¿no? La pueden encontrar ahí en la Gaceta Parlamentaria del Congreso del Estado Sonoro. Más o menos en qué, sí, perdón, Irán, adelante. Y, 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 por ejemplo, ahorita comentas, eh, tuvimos que no fue una carta completa de la ley que se detiene en Zacatecas y que hubieron ahí una diferencia con los escenarios. ¿Cuáles son esos escenarios o cuál es la diferencia entre un Sonora y un Zacatecas, no? Porque al final. O en qué consiste a grandes rasgos, ¿no, Irán? Sí, exacto. Para que los que no conocen la ley, pues, que más o menos entiendan, pues, de qué va, ¿no? Eh, cómo, cómo es más o menos a grandes rasgos la, la propuesta. Sí, más que nada porque para, para, para que también entendamos del por qué no podemos a lo mejor tener una ley de software libre nacional y por qué existe esa diferencia, ¿no? O por qué no simplemente se copia y se pega y se pasa por todos los estados. Ah, maestro, no sé si usted quiera, eh, yo creo que usted la leyó también, no sé si tenga algún, alguna percepción así de las diferencias. Yo, yo ubico más que unas dos por ahí. Eh, entre ellas está, principalmente, eh, pues, Sonora tiene, eh, cuatro ciudades muy grandes. Entonces, eh, el asesor me comentó que si se concilia un solo laboratorio, quizás sea muy corto en, en, de este, en tamaño. Entonces, se propuso desde un centro. Además, el estado es grande, ¿no? Es, tiene una extensión territorial, pues, sí, grandecito. Sí, eh, pues, a comparación de Zacatecas, quiero pensar que está un poco más, más que era en territorio, pero en ciudades también está un poco más extendido, entonces. A ver, más o menos, más o menos, Iván, este, contextualízanos. Eh, una de las ciudades importantes es Hermosillo, obviamente. Sí. Este, otra que esté relativamente lejos de Hermosillo, ¿a cuántas horas está? Pues, la segunda más grande es Obregón, está como a cuatro horas. Está, sale. Sí, pues, se hace cruz a un rato, si, si agarras y manejas de Ciudad de México, en cuatro horas ya andas llegando para Veracruz, entonces, eso es nada más dentro de Sonora, pues, sí, sí, hace diferencia. Sí, a tres horas de Hermosillo está Nogales, aquí en la frontera, también es ciudad grande. Navojoa. Navojoa, también es ciudad grande. San Lío y el Río Colorado, también, de este, pues, es una ciudad ya extensa, ¿no? Y, ah, podemos ubicar, eh, no, ya, ya, desde pueblos medianos, pero Guaymas, también, está, de este, alrededor de, eh, casi medio millón de habitantes, está, está regular. Y en Palme, también está pegado, ¿no? Son dos, dos ciudades, eh, chicas, juntas, y son puertos, ¿no? Entonces, sí, hay mucho movimiento ahí, también. Entonces, con, eh, a partir de eso, también ustedes definen tener diferentes sedes para los laboratorios, es lo que quiero entender. ¿Cómo, cómo va? Explíquenos un poquito, ¿cómo, cómo va la ley? Sí, ah, bueno, eh, la reglamentación, pues, todavía no va a entrar, pero el lineamento del centro es posible que se definan ahí, de este, uno o varios centros, ¿no? Está todavía abierta a discutirse la parte reglamentaria, pero sí, sí, sí se aperturó en, en cuanto a que se pudieran instalar varios centros, ¿no? Se pudiera estar una matriz coordinadora y varios centros, eh, por ejemplo, en Ciudad Abregón hay, como en Lidson, hay universidades grandes, entonces, ese es el, por eso me sugirió a mí el asesor poder, de este, eh, cambiar un poco, ¿no? Yo opino que si se pretende perfilar para ser nacional, sí hay lineamientos que se pudieran ser coincidentes, se pudiera plantear una, una ley, eh, eh, federal, de este, yo, yo creo que sí habría un, un buen esfuerzo para, para concretarla, ¿no? Con adaptaciones, o sea, no le veo extremo, extrema diferencia entre, entre las dos leyes. Manuel, ¿tú cómo, cómo ves la diferencia? O, o platícanos un poquito, este, de en qué consiste la, la ley a grandes rasgos, eh, y cómo, pues, cómo beneficia o le da una patadita para adelante al software libre. Sí, claro, antes que nada, yo soy inocente de lo que se me acuse, eh, antes que nada, yo, como me lavo las manos, yo no sé nada. Ya está la verdad, cuando llegué, dices. Sí, yo no sé nada. No, la verdad, sí, reconocer mucho el trabajo del maestro Iván, sí fue, en una, hace, cuando empezó, me buscó, me gustó mucho la idea. Creo que el tema de, de las diferencias de los estados está básicamente por las regiones económicas y creo que el enfoque de las, de las leyes tiene que estar vinculada a articular alianzas con aquellas instituciones que puedan aprovechar la ley y la hagan valer para propiciar algo de progreso. Y ahora sí que desarrollo tecnológico, que a final de cuentas es el core, pues, de la, del software como tal y en este caso el software libre, ¿no? Entonces, eh, el tema de, también es el tema de, como, como el podemos decir, dirán, el tema de la fortaleza política que haya en cada uno de los estados, ¿no? O sea, en la legislatura que, que, por ejemplo, ¿qué partido es el, el que lleva mayoría y cuál es la idiosincrasia y la filosofía que tienen esos partidos? Tiene que haber, por ejemplo, acá el partido que decretó la ley en Zacatecas fue, fue PRI, el partido que decreta la ley de Sonora fue Morena, ¿sí? ¿Verdad, maestro? Sí. Y la ley que decretó, la, el partido que decretó la ley de software libre de Oaxaca fue PRD, ¿sí? Entonces, creo que de ahí parte, y la otra es el tema de los sectores, las regiones y los sectores económicos. ¿Qué, qué, qué pueden hacer? El, el tema de Zacatecas, eh, el Consejo de Ciencia y Tecnología fue un, fue un, un actor primordial para que el laboratorio se fuera consolidando en Zacatecas y fuera creciendo a nivel nacional. Eh, y el tema de, de Sonora me gustaría mucho, pero ahí hay que identificar, y el maestro Iván lo sabe mejor que yo, cuál es el empuje y la estrategia y las prioridades que tiene el Consejo de Ciencia y Tecnología en Sonora. Porque todos los estados tienen un, un Consejo de Ciencia y Tecnología, ¿no? Y ha habido una cosa que se llama Red NACESID, la Red Nacional de Centros de, de Consejos de Ciencia y Tecnología, y hay una red anual, hay, perdón, hay una reunión anual donde se ven las estrategias, y cuando se le presentó, cuando fue la reunión aquí en Zacatecas hace tres años, todos los consejos de Ciencia y Tecnología del país estaban sorprendidos, primero porque fueron a las instalaciones del Consejo y conocieron el laboratorio de software libre ACRA y esto de qué se trata, ¿no? Entonces, el, la integración del Consejo de Ciencia y Tecnología es, es, es muy importante, y el maestro Iván lo sabe, porque al final de cuentas es la cabeza del sector en cada estado, sería buenísimo que lo hicieran ahí. Pero ha habido estados, por ejemplo, que se van solos con los, las subsedes de los laboratorios, y en Sonora tenemos un aliado que es el ITSON, que tiene un laboratorio de innovación de la red, de aquella red de laboratorios de innovación de Intel, de las que tenemos 12, y en la cual, en el ITSON hay un laboratorio de esa red. Entonces, creo que ahí, ojalá, ojalá que el Consejo le dé la importancia que merece a este centro. Lo más importante, ¿por qué crear el laboratorio en el Consejo de Ciencia y Tecnología de Sonora? ¿O por qué crearlo en el de Zacatecas? Lo platicaba hace un momento en una plática que me invitaron también. El tema es que al ser el COSIT, o al ser el, no sé cómo decía, ¿cómo se llama en Sonora, maestro? COESIT, Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Sonora. Ah, con ese, nada más con ese, COESIT. Ok, o sea, la cosa aquí es ver si el Consejo le da para liderar ese proyecto, y sería buenísimo porque, ¿qué pasa si se hubiera implementado el laboratorio de software libre en Zacatecas, en la Autónoma de Zacatecas, donde yo soy docente, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Pues simplemente iba a estar dentro de las reglas de operación y dentro de la cajita de Pandora de la UAS, pero iba a haber trato, trato preferencial para los chavos de la UAS, pero llega a Iram, por ejemplo, que es del TEC de la Ciudad de México, de la UNAM, no sé de dónde estudió usted Iram, y pues sí, ¿El Poli? En el Poli, ah, del IPN, no, pues eres burro blanco este muchacho. Sí, el tema ahí es, ¿qué tanta libertad tiene ese laboratorio para que Iram del Poli entre y sea tratado de manera igual que todos los demás chicos? Y eso es una resistencia que va a haber siempre, no sé, Iram, tú cómo ves ahí el tema de las universidades, siempre va a haber una resistencia, las rivalidades naturales que hay entre cada universidad, y eso genera una barrera, eso genera una barrera. Entonces, por eso el consejo es un actor que necesitamos, ojalá, que Sonora le entre. Yo le dije al maestro, el director del consejo de Sintenología aquí de con nosotros, el doctor Enciso, estoy seguro que nos puede dar un empujón con el director del consejo en Sonora, para decirle, mira, esto es lo que traemos, tal, 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 y darle un empujocito, ojalá se lograra, ¿no? Perdón, Iram, adelante Iram, perdón. Sí, ahorita que lo comentas, recuerdo que cuando, o sea, armábamos los flisoles, o sea, de hecho, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, era de, incluso había competencia, ¿no? De cuando, de que Upixa hace su propio flisol, Lecime hace su propio flisol, Zacatenco hace el suyo, y afuera todavía del Politécnico, la UNAM, la UAM hacen los suyos, etcétera. Entonces, al final de cuentas, no hay algo que se ha organizado en conjunto, y todos dicen, bueno, cada quien está haciendo sus esfuerzos, ¿no? Pero a lo mejor, si lo conjuntamos todo, pues a lo mejor y podemos hacer algo mejor, o algo más grande, llegar más allá, pero sí tienes toda la razón en eso, en el que debe de existir algo. Yo recuerdo, por ejemplo, uno de los que fui a Sonora, fue de Nogales, tecnológico de Nogales, también es, ellos creo que hacen un flisol o un freedom software, de ahí no recuerdo exactamente, y tienen, por lo que vi, pues, o sea, invitaban a varias personas y, o sea, te llevaban, o sea, a mí me pagaron creo que el hotel, el transporte y todo, entonces, estaba padre. Excelente. Sí, sí, es que eso es, y eso tenemos que hacerlo. Y eso, a lo mejor, Irán, esa integración creo que la intentó hacer el console, si lo recuerdas. El console trató de hacer eso, de hacer eso, ¿no? Y, bueno, el console, en el 2011, que viene de Zacatecas el console, pues es el que detonó todo este boom en Zacatecas del software libre. Cuando traemos el console y tenemos un console Zacatecas de 1,500 asistentes, pues eso fue un boom. Y eso fue un, eso fue un ancla para que esto llegara a donde está ahorita, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, perdón, por ejemplo, si en algún momento en cada uno de los estados llegáramos a tener a un, ¿cómo se llama? Un comité para todo esto y tuviéramos una ley, ¿qué podríamos esperar, no? O hacia allá vamos, es lo que podemos intentar, ¿qué es lo que pudiera suceder? Adelante, maestro Iván, le sigo. Sí. Bueno, sí, sí, adelante, sí, mire, aquí en Sonora, pues ahorita es muy nuevo, estamos tratando de hacer un esfuerzo, organizándonos para difundir, porque no se conoce, de hecho, pues he tenido más contacto con gente foránea de Sonora que con la parte académica, he estado muy reducido el contacto para conocer los beneficios, y al momento también de, pues, encontrar esos contactos para pedir el apoyo para que esto avance rápido, ¿no? O que no vaya a haber algún impedimento de que se frene la ley, espero que no, por los beneficios que se presenta. Normalmente una ley que en otro estado funciona bien, no tiene muchas reservas o impedimentos para avanzar, ¿no? Pero sí, relativamente nuevo, pues, estamos hablando del principio de este mes, entonces todavía no se conoce, se han puesto contacto muy pocas personas para conocerla, pero de este, estamos haciendo, estamos haciendo una organización, pusimos Sonora Libre para darle a conocer los beneficios, pusimos ahí un video, este, explicamos más para que sea más digerible la, este... ¿Cuál es la página, Iván, para que la visiten? Sí, sonoralibre.org, sí, ahorita es, bueno, tiene, bueno, tiene las ligas nada más de la, de la, de la iniciativa, y, bueno, los colaboradores, también hay un grupo de LinkedIn donde estamos concentrando ahí, hemos tenido de la unison, hay contactos, y de este, pero me gustaría mucho, pues, incluir a, pues, el encargado de laboratorio, directores de carrera, DICS, de todo, Sonora, de cualquiera que esté interesado en, en, en conocer la ley, o si, que tenga dudas en cómo se va a llevar a cabo para, al momento de participar en la mesa de análisis, pues, que, que se aporte más, o que, este, que se oriente de manera adecuada, ¿no? La, la ley. Y no, avancemos en eso. Veo que, bueno, de los puntos de la ley, los voy a leer rapidísimo, dice, ocupación de egresados manteniéndolos, contribuyendo en productos productivos, migración paulatina, software libre, independencias de gobierno, ahorros en licencias privativas, proyectos de código abierto, siempre escalables, siempre que tengan prioridad por ser comunitarios y éticos, mejoras en el aprendizaje internacional en tendencias tecnológicas, o sea, sinergias, respaldo y participación de proyectos nacionales, internacionales, convenios, alianzas, capacitación y asesorías, entre otras ocupaciones, rápida incursión en tendencias tecnológicas y alineación al sector para implementación, su implementación, me imagino, es que aquí yo lo copié, ahora sí que un poquito a mano, convenios con dependencias, instituciones y organizaciones con objetivos afines, priorizar proyectos y propuestas de aspirantes del centro de desarrollo de cualquier software privativo o subcontratado, y lograr la soberanía tecnológica, la mejora continua, integral a todos los sectores de los tres poderes de gobierno. Y de nuevo cuenta que hay algunos errores, pero lo copié del PDF que nos hicieron llegar amablemente para poderlo mostrar. Entonces, quiero entender que lo que se hace es como una sinergia entre los estudiantes graduados y ahora sí que los proyectos productivos y también de software de gobierno, ¿no? Y es como se hace esta como, pues como, sí, como integración, ¿no? Para que no se quede, por un lado, la academia inventando cosas que no se usan y, por otro lado, que la parte empresarial use cosas que cuestan demasiado y que tal vez no son necesarias para ellos, ¿no? Entonces, creo que es una buena propuesta a ir integrando. Bueno, mencionabas, Manuel, que hay dos estados en donde ya se tiene algo similar, Oaxaca y Zacatecas, obviamente. Ahora sí que en estos estados funciona muy similar esta ley, ¿va por ahí? Sí, claro, claro, León. Y creo que lo hemos platicado muchas veces aquí con ustedes. El tema de aquí de la ley y del esfuerzo es, ¿qué es lo que ha pasado, Irán? Tú, o sea, creo que somos similares y León también. No sé, Alina, qué tal sea tan flisolera, tan con sol, todo ese tipo de cosas. Pero, o sea, yo en una ocasión cuando traje el Congreso de los Políticos de Zacatecas fue porque estuve en el Consol 2010 y calculé cuánto me costaría llevarme un camión con 40 chicos al Consol, a la Ciudad de México. Esa vez fue en la Guam Xochimilco, Irán, esa vez, en ese año. Entonces, ¿cómo le haría para llevarme a mis chicos? Le empecé a calcular y dije, bueno, ¿y cuánto me costaría llevarme el Consol a Zacatecas, no? Entonces, fue como logré hacer eso. Pero creo yo que hemos cometido, porque como parte de la Comunidad Subway Libre, hemos cometido, creo que algunos errores similares. El software libre no lo podemos tratar ya como una prioridad del tema de migración. Creo que el tema de la migración es una cosa muy complicada, es utópica. Y les digo, Zacatecas tiene laboratorio de software libre con 24 subsedes, una comunidad de 64 universidades, la ley está tratando de software libre, política pública en el gobierno del Estado, en esta administración actual, durante ya cinco años va a terminar la administración, sigue siendo política pública y no vamos a lograr la migración. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aprovechar el talento para desarrollar, perdón, ahora sí hay que generar progreso tecnológico alrededor de todo el talento de esos jóvenes, aprovechando las bondades, ventajas que ofrece el Open Source y el Open Software Libre. El Software Libre como base de conocimiento y el Open Source irán como modelo de negocio. Y eso es lo que podemos potenciar. Oye, Manuel e Iván, tengo que hacerles estas preguntas porque, como siempre, hay que darle todas las aristas. Y no es fuego, amigo, yo sé que estamos en el mismo lado del software libre, pero estas leyes tienen detractores y los detractores inmediatamente lo primero que dicen es quién le va a dar garantía a este software que van a ser unos chamacos que no saben programar, que recién están egresados y que no tienen la capacidad y que van a venir a echar a perder en el gobierno lo que se está haciendo. ¿Quién le va a dar garantía? Y por otro lado es, ¿cómo pueden estos muchachos recién egresados o que están en estas unidades o estos laboratorios de software, cómo pueden tener la misma experiencia que puede tener una empresa grande, no vamos a decir nombres, pero que ya lleva muchos años en el mercado, ¿no? ¿Cómo le puedes pegar o cómo puedes ir echándole competencia a este software que tiene muchos ingenieros? ¿Cómo es posible que un grupo de 10 o 15 pueda meterles candela? ¿Cuáles son las respuestas interesantes para estas objeciones? Creo yo que el mercado hay para todos, León, de entrada. Entonces esas empresas están posicionadas con sus estrategias de toda la vida que todos conocemos, ¿no? Pero ¿cómo le hacemos para que la gente nos quitemos ese estigma de linuxeros anarquistas, todos aquellos que somos de software libre? Básicamente el esfuerzo de Oaxaca, el esfuerzo de Sonora en este caso, ahora en este momento, el esfuerzo que se logró en Zacatecas, la ley es una parte de esa formalidad. Y la otra es intentar, o sea, trabajar desde los laboratorios para que los chicos se vuelvan formales, León, y hagan una memoria técnica del software, modelo, como hacen los demás, o sea, que apliquen un, o sea, que, ¿cómo les diré? Que el proyecto se proteja bajo un modelo de licencia, o pensoso, obviamente. Entonces, si es un proyecto que es de comunidad a comunidad, es GPL. Pero, por ejemplo, si es un proyecto que es de comunidad a empresa, entonces entra ahí una MIT X11, que es la que restringe el tema de compartir todo el código de fuente, y si no, compartir únicamente la estructura. Entonces, está la BSD, está la de Apache Software Foundation, están todas esas. Entonces, aplicar un tema de licenciamiento al software, eso le da esa formalidad. Pero, ¿sabes cuál es la otra, León? ¿Por qué los gobiernos contratan a Oracle? Porque Oracle, ya dije nombres, fin, el gol. ¿Por qué contratan a Oracle? Por el tema de que hay un incorporativo al que le voy a echar la culpa cuando mi sistema falle. Y aunque me cueste 30 y lo que tú quieras, ¿no? Ok, y me lo han dicho a mí, León. O sea, ¿quién va a responder por las fallas del sistema aquí? ¿El AppSoy o tú, Manuel? O los chicos, o quién van a responder. Cuando se hace el modelo de licenciamiento y cuando se hace una documentación adecuada del proyecto, eso genera esa confianza, León. Creo que ese sistema de decirles a los chicos, son muy buenos técnicamente, pero enséñense a ser más formales. Y aparte, están acostumbrados a que van de playerita a presentar el proyecto con el secretario de Finanzas, pues, ¿qué confianza te genera? O sea, a veces tienes que volverte poquito godines para que medio generes confianza, ¿no? Iván, adelante, cuéntanos. Sí, de este, bueno, yo desde mi punto, yo soy académico también, doy dos horas por la tarde-noche. De hecho, suspendí ahorita la sesión de los alumnos media hora desde antes se fueron. ¿Te hubieras invitado? En la UTH, este, sí, ahí estoy dando clases en la tarde-noche. Dices que la clase es acá, Iván, tráetelo. Sí, te lo voy a invitar, claro que sí, se me invita nuevamente. No tuve tiempo de facilitarles ahí la liga y estas cosas. Desde el punto de vista de la academia, bueno, trabajo dos horas en la noche dando clase y estoy, trabajo en una empresa que está fusionándose con otra, es Tiempo Development, ahora es, este, es Tripealer, que tienen, este, pues, sucursales en India, Rumanía, en todas partes, ¿no? O sea, es una empresa que tiene más de mil empleados, acaban de fusionar. O sea, y, este, desde mi punto de vista aquí, ya tengo más de 11 años, 2009, sí, en la UTH, y he visto talentos extraordinarios ahí. O sea, y el principal problema que se está dando ahorita es una alta exerción por, por cuestiones, bueno, socioeconómicas. Sí. Pero he visto talentos, este, muy, sí, bueno, también, hoy, últimamente por lo de la pandemia, ¿no? Pero, este, normalmente ha estado, este, cayendo la matrícula y es un absurdo porque en la empresa están solicitando más de 100 y feria de posiciones, entonces, y es la empresa nada donde estoy yo, hay otras, este, que se dedican a lo mismo y esos, esas gentes que deberían de emplear aquí en Sonora, pues, se van a otros estados y, este, habiendo baja en la matrícula. Entonces, como que hay algo que está, que no está engranando ahí. Entonces, desde la pérdida de talentos, porque sí los hay, por la poca retención, y esto, precisamente, ahí en la remembranza de este, que les envié, nació de una comunidad de práctica y aprendizaje que teníamos, que usábamos software libre, pero no se podían retener los alumnos ni los desarrolladores porque, pues, no había forma de incentivarlos porque empezamos como unos 15, 20 o lo más y luego se fueron ya, de este, pues, se fueron desinteresando porque, pues, era aprender, pero, pues, ellos tienen necesidades de, de este, de elaborar y, precisamente, esas son las problemáticas que hay para poder retener talentos y es una lástima verlos trabajando en otras partes o trabajando en un call center que, donde hablan muy bien el inglés, pero tienen talento en desarrollo para terminar la carrera. Entonces, necesitamos, este, un, de este, un gap, solventar el, de este, en el, en el set. Exacto, sí, es, es urgente, es, es, es imperante tener, aplicar la ley, este, lo más antes posible, formar los becarios y tener, hay gente con vocación que sepa, que conozca las buenas prácticas industriales de software para que detener a los, a los, a los, este, alumnos, becarlos, repararlos y yo sé que, este, aquí en Sonora va a ser un detonante impresionante lo que va a haber por, porque lo, lo, conozco el del, 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 del tiempo que he estado en la academia ahí cómo se van por esas cuestiones, ¿no? Entonces, sería un gran incentivo por eso también, este, el maestro Avaro, este, le voy a agradecer mucho, este, más adelante que nos presente los, los avances que han tenido también en LabSol para motivar a los alumnos aquí, de, bueno, en la UTH y en el resto de las universidades para que, este, pues, se motiven, se incentiven en terminar la carrera y les espera, este, ese centro donde se van a preparar aún más, ya sea que se acomoden en, este, en las partes laborales del de la iniciativa privada o dentro del gobierno e incluso me ha comentado usted, maestro Avaro, que también ha habido empresarios que han salido ahí mismo del LabSol, ¿verdad? Y eso es impresionante, eso es, es algo muy necesario. O sea, básicamente, también se busca que el gobierno se convierta en ese tractor, en el tractor fuerte que, pues, tenga proyectos, genere esta derrama económica interna y eso haga que, pues, incentive que se generen estas empresas de software de desarrollo y que no se vayan del Estado, ¿no? Que se mantengan ahí en las comunidades y para, para que generen estos, estos ciclos de, de desarrollo, ¿no? Sí, a mí me ha tocado participar, bueno, estuve un tiempo en, en, trabajando en la, bueno, era una dependencia de la policía judicial, pues, a los años noventas, antes de, entre los ochentas y los noventas, y de este, y hay mucha dependencia de, eh, proveedurías y a veces que se batalla mucho con ellos, habiendo, de este, tanto talento en, yo soy egresado de, de la, de un instituto de, mecanismo, una de las primeras, al de este, escuela técnica que hubo aquí de computación en Hermosillo, el IMC de Hermosillo, y de este, y ha habido, hay todavía, de este, mucha gente que se, eh, interesa dentro del gobierno por, de este, contribuir al, al, de este, al software libre y, de este, he estado en contacto con ellos porque también hacen su esfuerzo por dentro de, de iniciativa de ellos propios, desarrollar, eh, proyectos de software libre, y sería ideal hacer mancuerna con, con los avances que tienen en Zacatecas en los mismos proyectos, coincidir y contribuir en, en simultáneo, ¿no? Es por eso que, de este, vamos a, a, a tener prontamente sinergias ahí con los muchachos de LabSol, de este, precisamente para eso, para, este, ayudarnos mutuamente, ¿no? Ese es otro de los beneficios, si están con Oaxaca, Zacatecas, y esperando que se una prontamente Sonora, eh, pues, eh, se, de este, mejora todavía aún más las sinergias, ¿no? Y además, ligando a tu comentario, Iván, y el de Manuel, con lo que dice acá, tu tocayo, Iván, dice, y en este caso no hay posibilidades de una colaboración de estudiantes con las grandes empresas, que, que casi siempre es como el sueño del estudiante, el tener como el, el gafete de Google, de Oracle, de todos estos grandes desarrolladores, y bueno, que esta, que esta, esta propuesta, eh, además, en un momento, pues, eh, bastante importante a nivel electoral, a nivel de, de innovación, que me parece muy refrescante, que tal vez en las propuestas que vamos a escuchar de, de nuestros candidatos, se pudiera incluir este tipo de cosas, no solamente, como ustedes dicen, a nivel de, pues, que un muchachito lo va a manejar y, y tal, sino realmente a, a, a comprometerse, a, a tener una mejor funcionalidad, a tener un, un desempeño, una capacitación del, del sector burocrático, es decir, iría de, de, de la mano con un cambio realmente, eh, interesante hacia la no prevalencia o hacia el nacionalismo, hasta me atrevería a decirlo. Bueno, este, yo opino que también el, el tiempo que estén ahí en el laboratorio, en el caso de Sonora, en el centro de desarrollo, van a, eh, bueno, en el caso de la sola he visto que tienen patrocinios, y yo creo que está muy interesante que a esas personas que dan patrocinios, se les pueda dar prioridad en cuanto al, a las tendencias tecnológicas que ellos solicitan, y preparar a los muchachos para que precisamente los empleen, ¿no? Es uno de los objetivos también para cumplir del ápsolo, entonces, este, en Intel yo creo que sí ha habido apoyos, es, eh, me ha comentado uno, maestros, este, que sí ha habido apoyos. Nos ha contado ya varios casos de éxito, Manuel. Excelente, pues, ojalá aquí en Sonora se repitan, se multipliquen, y este, y tenemos muchas, muy buenas expectativas para, para que eso suceda. Creo yo que una labor importante, maestro Iván, que, que hay que hacer, y que intentamos hacerlo con nosotros también, es fortalecer las habilidades blandas que los chicos, eh, a veces les hacen falta cuando llegan de la universidad. No es que sean malos, no que, no es que sean, no que, no, no, el tema es, uno es el inglés, o sea, ¿cómo le hago yo? Pero, a mí me ha tocado, por ejemplo, el Laboratorio Superlibre colabora con dos empresas muy fuertes, Comalatec, que es canadiense, y NIRSOF, que es de ahí, que es de ahí de Sonora, sí, y que la acaba de comprar en Cora, por ejemplo. NIRSOF ya nos contrató cuatro chicos directos, Comalatec tengo cinco ahorita, y que están buscando ese talento, pero les puedo decir que de esos cuatro o cinco, han hecho veinticinco entrevistas, para que se vayan cuatro o cinco. Sí, tú ves. Todos sabemos cuál es la debilidad, todos lo sabemos. Sí, y de este, qué bueno que toque ese punto, bueno, yo trabajé en NIRSOF en 2009, como siete meses, y ahí es donde aprendí realmente, porque yo me dedicaba por mi cuenta, trabajaba como un recién egresado también, universitario, donde trabaja uno, este, sin conocer las buenas prácticas, sin conocer, este, de habilidades blandas, en cuestión de trabajos en equipo, y ahí es donde, pues, se da uno de cuenta de cómo realmente se produce software de manera industrial profesional, en empresas ya grandes. Bueno, NIRSOF. Yo puedo ayudar, yo puedo ayudar a la práctica de inglés o de habilidades blandas, ayude, yo de veras me levanto la mano ahí, tal vez en lo técnico no puedo, pero en eso sí. Pues, bienvenida. Ojalá y se pudieran hacer también, este, sinergias de contribución. Maestro Aro, no sé si hayan, este, asesores o alguien que los apoyen con la cuestión del inglés. Lo que sí me he fijado, bueno, aparte de estar en NIRSOF, sí me tocó estar en la, quería nomás tocar ese tema de, estuve en la judicial trabajando, este, se llamaba GOES, aquí era un apoyo a la policía judicial, y también estuve apoyando en el ayuntamiento, y me di cuenta de las carencias grandes, institucionales que hay, porque la gente de sistemas, de hecho no hay un departamento de sistemas como tal, sino es un staff que lo brincan de instancia en instancia, y hacen lo que pueden. Entonces, entra uno a querer ayudar ahí, y las malas prácticas, en cuanto a los proveedores, o sea, locales, también no se aplican bien en las instituciones. Es una desgracia y atraso, o sea, dentro de las mismas instituciones, ¿no? Llámese, este, policía, ayuntamiento y las instituciones. Entonces, ahí los muchachos se adquieren las habilidades blandas, se adquieren la forma de trabajar, este, software libre, los proyectos maduros siguen las buenas prácticas, y son proyectos mundiales donde todo mundo, este, los utilizamos, muchos de ellos. Entonces, es un potencial muy grande poder, a las instituciones que se le va a dar, de este, teniendo consolidado bien el centro de desarrollo, en este caso el Absol, porque sí hay atrasos. Esos staff hacen lo que pueden, no se les puede echar la responsabilidad total, porque muchas veces cubren, este, varias instituciones. Me tocó ver que andaban, este, como ping-pong, ¿no? Los traían tapando parches aquí, tapando parches allá, y me tocó ver hasta, tratando yo de arreglar problemas ahí, asesorando a un directivo del ayuntamiento. Y son incluso hasta maestros que nomás llegan y ayudan, y, y, este, pero, no hay un, un orden, no hay una buena práctica. ¿Qué les parece si organizamos como una práctica, pues, en inglés, como en Clubhouse, ahora en esta nueva aplicación de audio, se están, se están haciendo como presentaciones, se llaman Elevator Pitch, donde tú haces una presentación de tu proyecto en inglés, y de ahí te decimos, como si fuéramos Shark Tank, aquí podemos estar León, Iram y yo, y yo soy, este, yo puedo ser, este, ¿cómo se llamaba? Mi tío Iram, ¿cómo se llama? Este, Elías Ayub, yo pido ser Elías Ayub. Ah, ok. Pensé que Patricia Armendariz. Pensé que Patricia Armendariz. No, me cae mejor el otro, este, pero ya ves que está con su portada de su libro, entonces, me gusta lo inventado que es. Entonces, ¿podemos hacer eso? ¿Por qué no lo organizamos privado? Y ya que tengamos listos a los niños, los podemos traer acá al programa, y que, y que practiquen en eso, y ya de ahí vamos dándoles, pues, como una retroalimentación. Si es algo muy técnico, pues, ahí sí necesitaría ayuda, pero, pues, nada, podemos irlo, yo levanto la mano por eso, y, este, y a mí que me encanta corregir gente, yo me apunto. Muy bien, Alina, tú muy bien, muy buena, muy buena propuesta, ¿eh? Pues, así se ha hecho ahora en Clubhouse, y creo que hay mucha gente que está interesada, como, ¿sabes qué? Tienes cinco minutos, y ya de ahí yo te puedo decir, oye, ¿por qué no haces más clara esta parte o algo así? Y, pues, yo creo que eso puede, puede ayudar a motivarlos de alguna manera para que ya lo tengan escrito, y si en algún momento se encuentran a un inversionista, pues, ya lo tengan hecho. Suena muy bien. Me parece excelente. Sí, la otra es, preguntaba al maestro Iván del tema de Intel. El tema de Intel, por ejemplo, Intel tiene, tiene, si entran a intel.com.jobs, van a encontrar todos los vacantes que tiene Intel en Guadalajara, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué pasa con eso? Y, y, y muchas veces me lo habían comentado de las universidades. Oye, Manuel, es que, nomás, ahora sí, como, como que nomás recomiendas a tus cuates, ¿no? Y una vez hicimos un ejercicio, había unos vacantes que se alineaban, le dije, vamos buscando vacantes, hicimos los vacantes, las presentamos a Intel Directo, y con todo el respeto a los chavos, o sea, sin experiencia, el tema del inglés y todo eso. O sea, no pasaron ni el primer, ni la primera entrevista que fue en inglés, ¿no? Ni siquiera la pasaron. ¿Cuál es la labor de la APSOL? ¿Cuál es la labor del Centro de Desarrollo de Sonora y de todas las demás subsedes? Es que, bajo las estrategias ordinarias de identificar problemáticas en las dependencias de gobierno, como es el caso no es específicamente, van llegando talentos y vas identificando, ¿no? Pues, de aquí llegó, llegó Alina, llegó Arim, a Iram, llegó Iván, llegó León, y esos chavos son muy buenos, están en sus perfiles, están haciendo este proyecto, y luego brinca Comalateco, oye, Manuel, necesito un chavo con este perfil. Ah, León lo tiene. Luego brinca Intel, oye, necesito dos chavos con este perfil. Ya los tienes identificados porque ya trabajaste con ellos, y en la práctica ya sabes que realmente saben hacer todo lo que su currículum me dice. Entonces, cuando me hice Intel, y yo me hice Intel, y yo, este cuate, ahí está León, a los chavos que han mandado de Intel con ese canal, no los han regresado. Pero esa es parte de la labor del laboratorio, que empezar a empezar primero a conocer a los chicos, y empezar a fortalecerlos un poco, principalmente en inglés, y la otra es en actualizarles en cosas de temas. Yo hago en el tema de, actualizar el tema de tecnologías. O sea, que ya las aplicaciones móviles, por ejemplo, ya no las hagan en Ionic, ya no las hagan en ese tipo de cosas, que ya usen Flutter Vidar, por ejemplo. Y eso le da, le da, le da actualidad, le da refresca las tecnologías que usan. Y eso son cosas, cuando llegan, ¿qué haces? Yo desarrollo el programa en Flutter Vidar, que es un nuevo lenguaje, frameworks que desarrolló Google. Eso a los chavos les da un plus a trabajar. Y es parte de lo que tiene que hacer el laboratorio. ¿Qué debe buscar el laboratorio de Sonora, amigo? Y acercarse con ISO. ¿Sabes qué? Este laboratorio va a integrar aquí a los chicos de las universidades, aquí está el talento, este es el modelo, porque es el modelo. Sí, cuando necesite chicos, aquí estamos para, para hacer alianza con ustedes, ayudarlos. Ya tenemos al primero, Manuel, aquí está este chico con una nube que parece flor. Este. Ok. Y ya se puso el primero. Y es más, abrimos la convocatoria, aquí está nuestro correo electrónico. Manu, ya estamos. Ya estamos. Y este, y sumamos a Talcatrán, que también ya me ha estado dando lata porque le debo algo, entonces, este, ¿Qué pasó a Lina? ¿Qué pasó a Lina ahí? ¿Qué pasó a Lina ahí? Manuel, se nos puso todo. Lina, la ropa sucia se lava en casa, Lina. Bueno, ya sé, ahí está el pendiente, pero también quería tratarlo contigo, ¿no? Pero bueno, va a salir esta semana, este, ya, porque si no se nos va a acabar el año. Pero bueno, ahí está ese mail para que podamos retomar, esa, esa conexión también. Y pues, qué promesa tan grande podría ser que podemos tener acá a Tal, sentado y escuchándolos. Podría ser bastante, bastante interesante. Sería muy bueno que estuviera también Talcatrán. Sí, exactamente. Ya, ya, ya me comprometí, por eso es que lo hice. Si no me comprometo, no se logra. Perfecto. Muy bien. Manuel, Iván, muchas gracias por venirnos a platicar esto que es muy importante y es muy interesante para, pues como algo de vinculación que necesitamos, que se lo debemos a las nuevas generaciones y que sea nuestro legado. Y quiero felicitarte, Iván, pues por llevar esto a tu tierra, para allá, para Sonora, que sirva de ejemplo para el resto de los estados. Ahí están. Hay otros, este, hay otros estados que están listos, disponibles y hambrientos de este tipo de, de, pues ahora sí que de sinergias, ¿no? Entonces, este, pues que sirvan como ejemplo los esfuerzos que están haciendo ustedes. Les agradecemos mucho que estén por acá y que compartan y, y que hayan, pues ahora sí que he respondido a la invitación en de, de este su podcast. Están en su casa y cuando quieran comentar sobre lo que está pasando en el, en la movida de software libre, pues lléguenle para acá. Acá estamos. Ok. Yo voy a buscar. Ok, muchas gracias. Cualquier pretexto Iván para ir a Sonora, porque se come delicioso. Yo nunca he ido. Yo nunca he ido. Vamos hermosillo. Acá Borca también, que, que acá se acaba de hacer un museo de arte allá. Dicen que hay muchísimo calor, pero tengo que ir a Sonora, tengo que ir a Sonora. Entonces. Vamos comprometiendo, vamos comprometiendo Iván, para que cuando inaugure el Absol de Sonora, nos invite. Claro. pues sería muy bien. Como ven. Con un pescadito zarandeado. Como ven. Yo. Aquí se hace más la carne asada. Ah, sí. Sí, pescado. Yo conozco mi pescado, muy bueno. No sé cómo era, pero era riquísimo. Y anda para allá, el lado Puerto Peñasco, para allá Iván. Acá está, esta lina, ¿no? Y anda para aquel lado, San Carlos, todo ese lado. Sí, Iván dice que es carnita asada también, ¿eh? Aquí la carnita asada, ahí está, hay unas cheves, ahí está. 45 grados. Así es, así es. Irán por ahí, nos, por ahí, yo sé que Irán por ahí anda también, y la pregunta es, me gustó mucho la pregunta de Irán hace rato, ¿cómo lograrían la ley federal, o la ley nacional, o como le quieras llamar, pero que tenga cobertura nacional de software libre? Hay muchos ejemplos, hay muchos esfuerzos. Venezuela tiene legislación nacional, federal, de software libre, extremadamente radical, por eso no ha hecho nada. ¿Sí? Brasil ha trabajado en base a decretos, decretos presidenciales, de que por decreto, tal, 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 y todo es como hecho con software libre. Y Ecuador hizo una ley equilibrada, aprovechando el tema de decretos, pero principalmente el tema de ser legislación, no tan radical como lo hizo Venezuela. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Creo yo, Irán, lo primero es, como que, ojalá que se podían unir los criterios de toda la gente que estamos, que decimos estar metidos en software libre, y dejemos, como dices tú, este, Irán, que dejemos de que Upixa, este, y que Zacateenco, y cada quien haga su flisol, y por qué no hacer el flisol IPN, ¿sí? Que tenga más impacto, y que se empiece a ver esa unidad, entre la comunidad de software libre. Creo yo que todavía estamos muy, 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 este, separados. O sea, esa es la palabra. Si estamos separados, o sea, es difícil que nos hagan caso. Pero si realmente nos integramos, creo que pudiera tener un poquito más de impacto. Yo me acuerdo cuando fuimos a las oficinas del Senado en el 2013, y que estuvo Richard Stallman, ¿no? Y yo me acuerdo como... Ah, sí, yo también fui ahí. ¿Te acuerdas? O sea, la comunidad de software libre de León, no sé si te acuerdas, Irán, abucheó a Richard Stallman, por su clásico rollo anarquista radical, de echarle la culpa a todo, a que el gobierno era un corrupto, y que los legisladores, y todo eso, y la comunidad se puso del lado del software libre, pero del lado leal, pues, al tema de eso, ¿no? Entonces, el día que logremos eso, que la gente se integre, y que estos esfuerzos estén fortalecidos por la comunidad como tal, creo que podríamos hacer algo, Irán. Y creo que los eventos ayudan mucho para difundir estrategias como la de Sonora, y es como Zacatecas poco a poco ha ido permeando lo que hemos logrado por acá, y creo que es lo que tenemos que hacer. Entonces, yo lo pongo sobre la mesa, creo que cada quien de nosotros tenemos forma de acercarnos con alguien que nos pueda fortalecer, que nos pueda ayudar para llegar a una ley nacional de software libre. La verdad, Irán, no soy tan soñador, no soy tan utopista, me gustaría, me gustaría tener, este, mucha, mucha posibilidad, o sea, una visión de que pudiera ser, ojalá, ojalá que un día lo logremos, ¿no? Sí, pues, ojalá que sí, porque yo llevo, creo que serán unos 10, 10 años en este tema del software libre, que es casi el mismo tiempo en que conozco a León, 10, 11 años, y pues, en esos 10, 11 años que tenemos nada más que ya, creo que ya existía hace 10 años lo de Zacatecas, o todavía no, o estaba en planes. 2012. 2012. 2012. Entonces, 9 años después, y tenemos ya una de Oaxaca, y tenemos una de Sonora, entonces, no sé, si hay que poner un poco más de esfuerzos, porque no, o sea, yo no quisiera que esperáramos otros 9 años, o 10 años, para tener a otros 3 estados, ¿no? Claro, sí, y el tema aquí es, por ejemplo, o sea, de haber dado tristeza que universidades donde había laboratorios de software libre, que había mucho empuje, cambian de director, y llega el director, y a cerrar el laboratorio de software libre, eso no es práctico, eso no sirve, ahí lo cerramos, y bueno, echó a volar todo eso, y los chavos empiezan a reclamar, y todo eso, bueno, pues no, no existe laboratorio de software libre, y cuando los chicos por su cuenta, bueno, queremos ir a Zacatecas, no tienes autorizado ir a Zacatecas, porque no hay vinculación con Zacatecas, cuando tuvieron un laboratorio de software libre, ¿no? Y eso ha pasado en 3 tecnológicos, de Tecnológico Nacional de México, en sedes de diversos estados del país, pero bueno, bueno, ni modo, ni modo. Sí, es una constante, este, ese escenario, de que llega la administración nueva, y, este, y empieza a haber cambios, y no hay continuidad, eso es lo que me he enfrentado, en ver el software que se hace institucionalmente, que se empieza a ver relevos, o sustituciones de proveedores, o del mismo software interno, y, y se encuentra uno con, con esos cambios radicales, ¿no? Y con esto, el software libre, construye, es un círculo virtuoso, que, que va aportando, va aportando, y el capital, es decir, la, la soberanía tecnológica se queda, eso es lo más, lo más fuerte, lo, lo que fortalece, a la tecnología, en el estado, que se va quedando, la, el capital intelectual, este, cada vez más creciente, mejora continua. Muy bien, sí, pues, me quedo con esa palabra, la soberanía digital, ahí creo que hay que ahondar en ese, en esos temas, y bueno, pues, ahora sí que de nueva cuenta, les agradezco mucho a ambos, que se vieron una vuelta por acá, y que estuvieran con nosotros, platicándonos esta, estas cosas tan interesantes, y de nueva cuenta, la invitación está aquí, para que nos regresen, cuando se haya una ley aprobada, y que nos cuenten cómo les fue, cómo, cómo lo han adoptado, y cuáles son los nuevos retos. Claro que sí, no, le agradezco a ustedes, por, por dejarme, este, participar en esto, y, pues, hacer el esfuerzo todavía, en difundir aún más, eso que dice el maestro Aro, de estar presentes en los congresos, en las cumbres, estar difundiendo, y estar, este, invitando, a la comunidad, es una, debe de ser un esfuerzo constante, porque ahí es como, como apareció la, la vinculación, y si hay, este, que hacer, más hincapié en la difusión, en la invitación, y, también, ustedes forman parte de, de esto mismo, ¿no? Con estos podcasts, felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, León, Irán, Alina, gusto de vernos, gusto de vernos, muchas gracias. Que estén bien, buena noche. Te vemos al pendiente, muchas gracias, esperamos la invitación de, de Iván, para la inauguración del Absol, y la carnita osada. Ok, ok. Ya cayó el primer pitch, Alina, checa tu correo. Con música de, de Chucho Sánchez, o como se llama Cuco, no sé, pero allá tiene muy buena música también. Chalino. Mejor Aguay más. Ah, también, ¿verdad? Yo, qué tal, ¿eh? Está bien. Muy bien. Perfecto. Buenas noches, que estén bien, cuídense mucho. Igualmente, hasta luego. Recuerda que puedes escuchar el podcast semanal de Creadores Digitales en iVox, iTunes, Spotify y YouTube. Síguenos en las redes sociales, comparte con nosotros tus tweets favoritos en arroba creadores digita. Compártenos las noticias que más te interesan en facebook.com diagonal Creadores Digitales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!